El técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, se mostró resignado de que el rebaño no podrá entrar directo a la liguilla, pero rechazó que el equipo salte como víctima para la fase final del torneo. Creo que hay que seguir en esa dinámica de trabajo y buscar mejorar en los siguientes encuentros. Yo creo que ya la posibilidad en los primeros cuatro se nos reduce mucho. Sin duda alguna, confiamos plenamente en el plantel para poder llegar de una mejor forma. Hablábamos de que teníamos tres partidos que eran fundamentales, hoy perdimos el primero. Y creo que nos quedan dos, que tendremos que trabajar con una mayor concentración y con mayor determinación para seguir buscando ese crecimiento individual y colectivo. La máxima aspiración de Chivas de ganar los dos partidos que rezan sería llegar a 28 puntos, lejos de las cuatro primeras posiciones del certamen. La máxima aspiración de Chivas de ganar los dos partidos que rezanaba en las 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 dos partes. Gracias por ver el video.